Hola, yo soy Yuen y en esta ocasión nos dirigimos hacia la colonia Tepeyac, muy cerquita de la Basílica de Guadalupe y del Metrobús Euscaro. Venimos a una pozolería llamada Pozolería Jalisco. Quien me trajo fue mi teacher. Ella me recomendó este lugar y por qué no que viniera con nosotros, ya que ella lo conoce muy bien. Ella se llama Daniela. Un aplauso para Dani. Gracias. Y Dani, te hicimos esperar un poquito de tiempo. Yo creo que ya tenemos mucha hambre. No sé si... ¿Qué recomiendas? ¿Ya entramos a comer o qué hacemos? Sí, vamos adentro y vamos a ver. La recomendación aquí es la birria, entonces vamos a ver qué tal les parece. Vamos, chicos. Yo pedí ahorita birria tatemada. Una birria tatemada que es birria al estilo Jalisco. ¿Cuál es la diferencia de la birria que yo conocía a esta? Me acaban de decir que se asa así tal cual y no se echa en el tatu. Dani pidió mis flautas. Las flautas también son de birria. Ok, flautas de birria. Dani, hace unos años igual, años. ¿Qué meses que no te veía? A veces en años. A veces en años también. ¿Y así que olvidarán todas tus clases de comer? No creo. Puedes retarme y vamos a ver qué tal les parece. A ver, vamos a ver si nos puedes decir desde qué año, en el mes, obviamente, si está esta cosotería. Si está desde 1999, tendría que ser... Varias bromas malas después. Me enseñaron que esto tiene que ir directo. Exactamente son los celatos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a esperar a que nos llegue nuestra comida. Ya no más unas bebidas, por favor. Me tardé una hora en los porteros. Ya llegaron las flautas de Dani y se ven deliciosas. Siento que tiene una flauta, tortilla, carne, queso, lechuga y jitomate. ¿Cuál es la diferencia de los tacos dorados, Dani? Los tacos dorados son tortilla, carne, queso, lechuga y jitomate. O sea, lo mismo que la flauta, pero la diferencia es que la flauta es una petacuela flauta de instrumento. Esa es la gran diferencia. También aquí nos ponen a esta salsita. A mí me contaron, tengo entendido. La receta vinculada, mi idea es comprar esta salsa. Me parece que tiene un vibre y le da un sabor muy rico al saldito de la vibre. Entonces, recomendado con el sal. Ya llegó mi comida. De hecho, cuando ustedes quieren dieta sacada, se las traen de esta manera. Esto, negro, no se puede tocar. Bueno, no se puede permitir recomendable porque está muy, muy caliente. Por eso te lo dan en esta maderita. Si se dan cuenta, la bebida temada le hacemos de esta manera y sale un hito porque ahorita estás muy, muy caliente. Y también te trae el caldito de la vidria. En México es muy común esta virria para las crudas. Dicen que cualquier virria de este tipo se levanta cañoncísimo. Lo que es muy normal es prepararlo con limoncito. Bueno, yo lo preparo así, no sé, una de las personas. ¿Cómo lo preparas? ¿Qué es? Pues sí, limoncito y también. ¿De salsa? Sí, ok. Vamos a ponerle la salsa que les volamos. Espera, ¿qué no? Para que no se pueda preparar una vez. Ya me conozco y... Pica mucho. Su cara, creo que... Bueno, ahorita vamos a ver si hubiera llorado. Vamos a probar este caldito, a ver qué tal. Está rico. No, no me pasa. Vamos a empezar. Ahorita nos vemos, vamos a disfrutar de la comida y les decimos qué tal nos pareció. Nos dijeron, Dani nos comentó que las tortillas son hechas 100% a mano. Entonces, yo creo que es una comida muy rica, muy casera. Y hay que hacernos unos taquitos para probar por primera vez después de 10 horas. Está bien real. Y aquí está nuestro taquito, vamos a probarlo. Está súper, súper, súper rica. Y sí es cierto, la palora tatemada es como... Sí, asada. Y sí, está como durita, no está tan aguadita. Y eso es lo que le da como el sabor súper rico. Aparte, llega el aroma y está delicioso. Nos están diciendo que si ustedes vienen los viernes aquí, tienen el 40% de descuento en esta birria. Constantemente tienen diferentes promociones, entonces estaría padre que ustedes vinieran y se encontraran con una promoción. Vengan a este lugar, está riquísimo. Dani, ¿cuántas flautas le das a este lugar? Calificación de 1 de 5. 1 de 5 le doy 5 cabritas. Dijiste que me querías, me querías. Ya vimos la calificación de Dani, creo que los demás compañeros están de acuerdo. También cuando vienes a este lugar y te dan tu cuenta, te entregas $100. Aquí dicen. La verdad, para hacerlo más fácil es de tampa. Dani, ¿quieres retarme por última vez? ¿O todavía tienes otro plan para los hombres? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Dani nos trajo a un lugar para comer postres. El lugar se encuentra justamente enfrente de donde comimos y se llama El Lado Padrino. Quien nos recomendó este lugar también nos dijo que al lado hay una veterinaria, entonces si ustedes tienen mascotas, mientras se desayunan o a comer y después a echarse un postre, pueden traer a sus perritos, me dijeron que es un lugar donde tratan muy bien a las mascotas, ¿eh Dani? Sí, pueden encontrar juguetes, juguetas y les pueden dar un pañito a sus perros. ¿Qué más has comido a este lado? Bueno, aquí podemos encontrar helados de sabores muy peculiares. Nos comentan los chicos, a ver si ahorita nos pueden platicar, que ellos hacen producción cada lunes. Entonces, si vienes a fin de semana y te encuentras un sabor que te gusta mucho, a lo mejor a la siguiente semana ya no me encuentras porque hacen sabores muy buscados a semana. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, gracias. Oigan, nos acaba de decir Dani que sus helados son diferentes cada semana, ¿cierto? Claro, tenemos sabores diferentes tanto en paletas como en helados. Cada semana vamos cambiando y también vamos agregando sabores. Si la gente nos sugiere algún sabor, se puede hacer, todo se puede convertir en helado o paleta. Pues yo creo que lo más raro tenemos helado de aguacate, helado de mazapán, tenemos de frutas que ahorita son de temporada, como tuna, limón con pepino que gustan mucho. Paletas también tenemos varias. Tenemos paletas con alcohol, tenemos paletas a base de crema y tenemos paletas a base de agua. De las paletas de crema tenemos de marcha, de rachito, de cajeta, de galleta Oreo, de rice crispy, que es una barrita de arroz inflado, de almino. Y de las paletas con alcohol tenemos charro negro, pulque con tuna, de pulque de frutos rojos, de mango con bosca de chamón, de vino tinto, de vino de verano, de gin tonic. Otra que es de michelada con mezcal, también hacemos michelada con tequila, de mojito. Igual esos cada semana vamos cambiando o agregando dependiendo de la fruta de temporada. Yo pedí una paleta de michelada, dicen que no es que le da, es que le ponen así como miguelito y demás. Es una paleta de cerveza, por lo que entiendo. Mira, lo que me di cuenta es que no sé si ustedes llegaron a comer de esas paletas que son de tarritos. Aquí atrás no sé si se ve, pero se ve deliciosa porque está como la espuma de la cerveza y acá abajo ya todo líquido. Vamos a ver qué tal sabe. ¿Ya la probó ustedes? Sabe rica. Le voy a quitar un poquito, no sé si sabe. Le iba a quitar el chamoy para que me diera como más el sabor, pero sí sabe mucho a cerveza. Está rica. También me dieron a probar una paleta de carajillo. Esta dicen que cuando la muerdes en su centro sale un shot de cordel 43. Sí. Está deliciosa. Está deliciosa, es mi favorita yo creo. De número 1, así un número 1 sería esa de carajillo. No, está deliciosa, tengo un sabor así. Y esta sí quedaría en el número 2, deberían de probarlo. ¿Qué piensas ahí Dani? Un helado de aguacate. ¿Helado de aguacate? ¿Ya lo habías probado? No. A ver, pruébalo y dinos. A ver qué tal. Está muy bueno. ¿Eres fan del aguacate? Sí. Este fue el que probó Dani, que es un helado de aguacate mi amor. Este lo que me gustó es que es un helado súper cremosito y es lo que más me gusta cuando como helado. ¿Cuántos helados le das a este lugar? Le doy 5 tonitos. Yo también le doy 5 tonitos. Bueno, yo creo que por ahí caminamos nuestro viaje aquí, ¿qué les pareció? A mi me pareció muy bien. Terminé muy llena, que de hecho voy a hacer un huequito ahí caminando para terminarme con el helado de aguacate. ¿Tu red social es Dani? De allí. De aguacate. Tu red social es que van a aparecer de este lado. Síganme en mi Instagram, que es yurenraya. De verdad, les recomiendo mucho venir a estos dos lugares. Bosolería Jalisco, que está exactamente enfrente, y el lado padrino. Son lugares riquísimos y no está lejos de algún metro. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal. Chao. Se me había olvidado decirles o más bien agradecerles por todo su apoyo en estos videos que he subido. Se han portado excelente conmigo y muchas gracias por todos los comentarios positivos que me han hecho. Gracias a que no han dejado de seguirme desde hace muchos años. Esto sigue y esta vez, como les dije, regresé con todo.